Yeah, mi booty shake, brilla en la night Le dije que no, no manden más night Que ahora gano bien, prefiero pagar Mara y Blue X, no les pienso agradecer Déjame pasar, entramos las dos A mi me anotó, tenemos que estar A ver mi amor, no digas que no Sin mi corazón voy a rebotar Yo quiero con vos, real o virtual Que pase así poderte tocar Entramos o no, acceso privado Que tengo calor, mírame sudar Mi amiga brillando en la CDJ Nosotras jamás compramos un like Igual todo bien si quieres comprar Haga lo que hagas, no va a alcanzar Trae tu pendrive y empece a tocar A las 6 am de nuevo play Acá me conocen, vámonos más Un fuego a las 12 pa' iluminar Yeah, mi booty shake, brilla en la night Le dije que no, no manden más night Que ahora gano bien, prefiero pagar Mara y Blue X, no les pienso agradecer Kenny Bell, Kenny 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 Bell, oh oh Kenny Bell, Kenny 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 Bell, Kenny 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 Bell, Kenny 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 Bell, Kenny 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 Bell Rompe la miente el sublow Pogo de culos en todo el salón Monto mi crew para el show Acá somos jefas y nadie es patrón Combo dos tragos y un blon La música pega a la gente reloj Como te dijo que no El bobo no sabe lo que se perdió Rompe la miente el sublow Pogo de culos en todo el salón Monto mi crew para el show Acá somos jefas y nadie es patrón Combo dos tragos y un blon La música pega a la gente reloj Como te dijo que no El bobo no sabe lo que se perdió Te vay Te vay Me vas Te vay Te vay Un amor, muchas gracias Gracias